Bueno, buenos días a todos de nuevo. Vamos a continuar con el Congreso, con esta mesa temática sobre los escritores y luces de Bohemia. Vamos a empezar, ha habido un cambio en el programa, vamos a empezar con las intervenciones de Amelina Correa y José Cervera en primer lugar y luego Julio dirá su conferencia en el último. Las preguntas las vamos a hacer todas al final. Luego, ya está. Recuerda a los ponentes que la duración de las ponencias es de entre 20 y 30 minutos. Y sin más, comenzamos con la conferencia de Amelina Correa Ramón. Amelina Correa es catedrática de literatura española en la Universidad de Granada y forma parte del grupo de investigación en estudios literarios de esta universidad, además del grupo de literatura heterodoxia e imaginación de la Universidad Complutense de Madrid. Su actividad investigadora se centra en la recuperación del patrimonio histórico literario andaluz, la mística femenina y la literatura conventual. Dentro de estas áreas participan proyectos de investigación como Humanidades sin media humanidad, estrategias para la visibilización de las mujeres en los planes de estudio universitarios de la Universidad de Málaga o la conformación de la autoridad espiritual femenina en Castilla de la Universidad Complutense de Madrid. Y ha publicado monografías como ¿Qué mandáis a hacer de mí? Una historia desvelada de relecturas teresianas en el contexto cultural de entre siglos. Y yo toda me entregué. Su ponencia se llama «El Víctor Hugo, de España, Alejandro Osagua, la persona tras el personaje». Tienes la palabra, Melina. Muchas gracias. Bueno, quería comenzar, por supuesto, dando las gracias a la organización de este Congreso. En primer lugar, a Javier Huerta, que me invitó a participar, y, por supuesto, a Sergio, que se ha encargado de tramitar absolutamente todo lo que ha permitido que estemos hoy aquí. Y más si me teniendo en cuenta las dificultades con que nos hemos encontrado. Un congreso que estaba previsto que se hubiera celebrado en marzo y que fue sorprendido por el confinamiento, y, bueno, pues que se ha celebrado ahora medio presencial, medio virtual. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a él. Bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla. Lo cierto es que él siempre vivió en leyenda. La literatura vivida, que le fue tan funesta, tuvo, sin embargo, para él, consuelos sedativos. Jamás dudó de la supremacía de su talento. Y cuando le llegó la terrible dolencia que le dejó ciego, tened por seguro que, al dictar a su mujer o a su hija, se creía Milton, o, con la frente hacia el cielo, el divino Melesígenes. Meses antes de expirar, escribió tanteando, a pedido de un periodista que le visitara, esta frase. Recuerdo de un hombre cuyas pupilas quedaron abrasadas por su afán de mirar fijamente a lo infinito. Con estas palabras, el por entonces más que consagrado poeta Rubén Darío se referiría al malogrado Alejandro Saba en el prólogo que escribió en 1910, movido sin duda por sincero afecto, pero también por un más que cierto sentimiento de culpabilidad debido al mezquino comportamiento que tuvo con quien había sido su introductor en el barrio latino de París para su obra cumbre, el póstumo diario de esperanzas y tribulaciones, como lo definiera el propio Ramón del Valle Inclán, que fue Iluminaciones en la Sombra. Alejandro Saba. Un hombre que me ha acompañado y que ha formado indisolublemente parte de mi vida profesional y personal desde las últimas tres décadas. Pero, si vuelvo la vista atrás, ¿cuándo fue la primera vez que escuché su nombre? Creo que una buena parte de las personas de mi generación tuvimos un contacto inicial, y en mi caso creo que también iniciático, con Saba, ese hiperbólico andaluz, poeta de odas y madrigales, cuando cursando en la adolescencia los estudios de Kou, curso de orientación universitaria en la rama de letras, tuvimos como una de las lecturas obligatorias precisamente la obra cuyo centenario ahora celebramos, si bien en su versión definitiva, la de 1924, es decir, La Valle Inclaniana, luces de Bohemia. Al acometer el estudio de una obra de huella tan imborrable, escuché por primera vez ese nombre, Alejandro Saba. Aunque ya por entonces yo tenía clara mi vocación y sabía con la intuición más firme que quería ser profesora de literatura en la universidad y dedicarme sobre todo a la investigación, lo que Juan Ramón Jiménez hubiera definido sin duda alguna como el trabajo gustoso, aún no tenía idea de que el lúcido y desdichado bohemio iba a convertirse muy pronto en uno de mis autores tutelares y que acabaría desempeñando un papel tan decisivo y constante en mi trayectoria. Pero cuando unos pocos años después, ya durante el penúltimo año de carrera, me fue concedida una beca de iniciación a la investigación para desarrollar lo que entonces era la tesina o tesis de licenciatura, mi director, Andrés Oriolmedo, sabedor de mi interés por literatura de entre siglos y mi pasión por rescatar esos nombres que la historia literaria pareciera haber relegado al olvido, volvió a mencionarme el nombre de Alejandro Saba y me recomendó el acercamiento a su obra a través precisamente de Iluminaciones en la sombra que leí con absoluta fascinación en la detallada edición que había llevado a cabo en 1977 Iris Zabala que nos ha dejado, por cierto, en este mismo año de 2020, precisamente por esta pandemia del coronavirus que nos asedia y a quien quiero desde aquí dedicar mi homenaje y recuerdo. Lo elegí en efecto como tema central de mi tesina y a partir de ahí su nombre se entretejería ya de tal manera en mi trayectoria que he sido mi compañero fiel hasta el presente día habiendo constituido uno de los principales objetos de mi investigación. En estos años he sacado a la luz una biografía del legendario bohemio que no podía por menos que llevar el título de Alejandro Saba, Luces de Bohemia y muy consciente de que un escritor solo alcanza su sentido a través de sus obras literarias he editado varias de ellas intentando en la medida de mis posibilidades sacarlas del olvido y acercarlas al lector actual. Así fueron viendo la luz, la cima de Iguzquiza e Historia de una reina o Crimen legal. Si hace unos instantes he mencionado a Iris Zavala no puedo dejar de recordar en este momento a una imprescindible figura del mundo del teatro como Gerardo Vera, fallecido hace tan solo unos días igualmente a causa de la COVID-19, con 73 años de edad. Mi recuerdo de él, tan devoto siempre de Valle Inclán está indesolublemente unido al de Saba pues siendo director del Centro Dramático Nacional cuando en 2008 obtuve el premio Antonio Domínguez Ortiz con mi citada biografía él la presentó en Madrid en noviembre de ese mismo año en la Sala Margarita Sirgu del propio Teatro María Guerrero. Fue un acto cálido, hermoso, emocionantísimo y siempre guardaré para mí los delicados detalles que Gerardo tuvo no ya solo conmigo sino con la anciana y entrañable Carmen Calleja Robeta viuda del nieto de Saba que acudió al acto desde la residencia en que se encontraba internada. Aún la recuerdo sentada en la primera fila con los ojos llenos de lágrimas de la emoción. Lágrimas de genuina emoción que volvieron a repetirse pocos meses después en la primavera de 2009 cuando se conmemoraba por tanto el centenario de la muerte desdichada y tan prematura de Saba quien no había cumplido aún los 47 años de edad cuando la parca cegó y misericordia su vida. Pero con ocasión del centenario tuvo lugar uno de los momentos especialmente gratificantes vividos por mí en relación con la figura de quien fuera, por honores propios rey de la Bohemia. Sucede que por una de esas increíbles coincidencias del destino Alejandro Saba había nacido en la misma calle sevillana la de San Pedro Mártir en la que lo haría pocos años después su amigo Manuel Machado quien habría de dedicarle el que ya es inmortal epitafio. Jamás hombre más nacido para el placer fue al dolor más derecho jamás ninguno ha caído con facha de vencedor tan deshecho y es que él se daba a perder como muchos a ganar y su vida por la falta de querer y sobra de regalar fue perdida. Es el morir y olvidar mejor que amar y vivir y más mérito el dejar que el conseguir. Pero mientras que una hermosa placa de cerámica recordaba a los transeúntes desde largo tiempo atrás el feliz nacimiento del mayor de los hermanos Machado la huella del natalicio sabiano había pasado allí por completo desapercibida. Afortunadamente el centenario de 2009 nos proporcionó la ocasión de proceder a un sencillo pero precioso acto de justicia poética cuando las autoridades locales sevillanas inauguraron el 22 de mayo de ese año una placa gemela de la Machadiana en el antiguo número 26. En esta foto podemos contemplar inmortalizado dicho momento de inauguración de izquierda a derecha con el delegado provincial de cultura Bernardo Bueno la directora general del libro de Andalucía Rafaela Valenzuela ambos a la izquierda de la imagen y a la derecha el periodista cultural Jesús Vigorra que intervino con unas palabras en el acto y la concejala de cultura Maribel Montaño. En el centro junto a mí y muy emocionada la heredera y custodia del legado de Alejandro Saba doña Carmen Calleja viuda de Fernando López Saba uno de los dos únicos nietos que tendría el escritor aunque por desgracia ninguno de los dos alcanzaría descendencia. Quiero recordarle aquí con gratitud y cariño ahora que hace ya cinco años que dejó este mundo tras haber luchado durante décadas por mantener viva la memoria del abuelo de su esposo y por cuidar amorosamente de un legado familiar valiosísimo que incluye documentos importantes para la historia literaria como manuscritos de Rubén Darío de Valle Inclán de Paul Berlén etcétera pero también objetos pertenecientes a la más extreta intimidad familiar que llega incluso a sobrecoger el ánimo como ese mechón del cabello de Alejandro que su viuda cortó en el lecho de muerte o el retrato post-mortem que una mano anónima dibujó siguiendo las costumbres funerarias de la época. Esas lágrimas en los emocionados ojos de la siempre generosa y cordial en el más etimológico y noble sentido del término Carmen Calleja y el recuerdo al pobre lecho de muerte en que tuvo su penúltimo descanso el desgraciado bohemio antes de ser llevado al cementerio en un ataúd miserable y a una tumba de tercera remiten en mi memoria como no podía ser de otra manera a la compasiva carta que su buen amigo Ramón del Valle Inclán escribiría atribulado a la salida del velatorio del propio Saba dirigida a Rubén Darío quien profesaba un supersticioso terror a la muerte y por tanto no asistió excusando su presencia en una nota que envió a la viuda manifestando no voy a su casa porque no quiero ir donde está ella ella en mayúsculas en la breve pero esencial carta de Valle como puso por primera vez Alonso Zamora Vicente de manifiesto se encuentra la génesis de luces de bohemia y el origen germinal de uno de sus personajes más geniales el Max Estrella que la protagoniza querido Darío vengo a verle después de haber estado en casa de nuestro pobre Alejandro Saba he llorado delante del muerto por él por mí y por todos los pobres poetas yo no puedo hacer nada usted tampoco pero si nos juntamos unos cuantos algo podríamos hacer Alejandro dejó un libro inédito lo mejor que ha escrito un diario de esperanzas y tribulaciones el fracaso de todos sus intentos para publicarlo y una carta donde le retiraban la colaboración de 60 pesetas que tenía en el liberal le volvieron loco en sus últimos días una locura desesperada quería matarse tuvo el final de un rey de tragedia loco ciego y furioso ese final de un rey de tragedia inspirará a Valle Inclán para construir años después su magistral personaje de Max Estrella sobre la figura real de Alejandro Saba la persona por tanto tras el personaje no sólo la similitud en el trágico final sino que como es ya bien sabido existen toda una serie de innegables semejanzas comenzando por la reminiscencia que el propio hipocorístico Max trae del apelativo que recibía habitualmente en el ámbito cercano Saba es decir Alex siguiendo luego con la fascinación por París y la añoranza de sus años dorados la convivencia con una compañera francesa y su única hija Jean Poirier y su hija Elena aquí vemos en esta imagen en su casa con un montón de una pila de libros y revistas y un perro que era habitual compañero de Saba vemos también a Jean con un libro en la mano como lectora fiel en su último tiempo bien en el caso de Saba metamorfoseada en Madame Colette y Claudinita en luces de Bohemia el escalofriante episodio del clavo que hiere la sien del difunto en su lecho de muerte la estrecha relación que mantuvo Saba con Rubén Darío y con el propio Valle hace que ambos este último con su alter ego del marqués de Bradomín aparezcan en la obra dramática como asistente al entierro los personajes cercanos encubiertos bajo nombres en clave para Tustra sería el célebre librero y escritor y editor modernista Gregorio Puello Basilio Solinaque sería Ernesto Barck Gai Peregrino en cubriría Ciro Bayo etcétera multitud de detalles que han sido suficientemente puestos de relieve en numerosos estudios a lo largo de los años pero me voy a detener aquí tan solo en algunos rasgos muy fundamentales comenzando por el que cabeza el título de la presente ponencia es decir el Víctor Hugo de España se trata como bien sabe todo conocedor de luces de Bohemia de las palabras que profiere don Latino de Hispalis en defensa acalorada de Max Estrella cuando en la escena quinta el personaje de Serafín el Bonito ordena a los guardias que lo lleven al calabozo por desorden público palabras que no resultan casuales pues es seguro que Valle Inclán conocería de sobra el fervor que por el autor de Nuestra Señora de París caracterizó siempre a Alejandro Saba la relación con admiración que el escritor sevillano sentía hacia el francés desde su más temprana adolescencia cuando comenzó a ser su apasionado lector era sobradamente conocida en el mundillo literario estando de hecho el nombre de Saba unido indisolublemente al de Hugo incluso por leyendas y mixificaciones hasta el año de su nacimiento resulta ser huguiano puesto que Alex nació en 1862 un año enormemente simbólico puesto que ese año vio la luz la inmortal obra de Víctor Hugo Los miserables la pasión de Saba por el autor francés se manifiesta explícitamente en su propia obra de creación donde se aprecian numerosas huellas además entusiasta y apasionado viajó en su primera juventud a París con la sola intención de peregrinar a la casa de Víctor Hugo como si de un santuario se tratara y así lo recordaría con fervor muchos años más tarde bonanzas harto breves de mi vida trocadas poco después en rabiosos equinoccios me pusieron a presencia apenas adolescente del poeta que como carlomagno mereció ser llamado emperador de la barba florida su casa era como una catedral la catedral del arte y su calle como una vía sagrada y París por radicar en su seno tal templo y por alentar en el tal hombre como una meca a donde largas y piadosas caravanas iban los creyentes mundiales luego tendría lugar la desatinada anécdota del supuesto beso de Hugo según la cual el bohemio sevillano no se habría vuelto jamás a lavar la cara con tal de no borrar el rastro de su admirado bate puesta en circulación por el vitriólico Luis Bonafux que no en vano era conocido como la víbora de Asniar pero este presunto lance difundido una y otra vez en las obras del periodo a menudo con intención claramente calumniadora enojaba profundamente a Alejandro Saba quien se esforzó en desmentirlo por activa y por pasiva sin lograr borrar no ya el legendario rastro de Hugo sino la maledicencia de tan espuria leyenda por supuesto no quiero dejar de comentar también un rasgo muy significativo que comparten Max Estrella y la persona tras su personaje como es la ceguera el destino de Alejandro Saba de origen griego su abuelo había emigrado desde su ermirna natal a Andalucía a comienzos del siglo XIX parecía estar marcado por una suerte de fatum trágico o de ananqué por utilizar una terminología de filiación romántica tan ligada precisamente a su admirado Víctor Hugo así las desdichas de sus últimos años se agravan notablemente en 1906 cuando pierde la vista y aquí tenemos una de las fotografías que conservamos de Alejandro Saba en su domicilio cuando ha perdido ya la vista ya en su etapa de ceguera en que utiliza a su mujer tanto como lectora como igualmente como amanuense bien las desdichas se agravan notablemente en 1906 cuando pierde la vista decíamos y desde ahí se era precipitando hacia el abismo hacia ese final de rey de tragedia al que aludía Valle en su carta es verdad que la historia de la literatura ofrece una abundante nómina de poetas ciegos del del legendario Homero a Milton nombres ambos que menciona Rubén Darío en el texto con que iniciábamos la presente intervención pasando por ilustres del 19 español como Juan Valera o Benito Pérez Galdós de que en este año se conmemora precisamente el centenario de su muerte pero incluso se puede evocar el caso de James Joyce quien sufría de etapas recurrentes de pérdidas de la visión durante su etapa creativamente más fecunda creativamente más fecunda y cómo no recordar en este caso a Jorge Luis Borges quien en su conferencia y ensayo titulado La ceguera llegó a escribir para la tarea del artista la ceguera no es del todo una desdicha puede ser un instrumento si no exactamente un instrumento bien es verdad que el trasunto literario en que nos centramos el Max Estrella Valle Inclaniano personificará el tópico universal del ciego capaz de percibir más allá de los sentidos corporales y en esto también sigue de cerca a un dolorosamente lúcido saba por eso en la escena sexta de Luces de Bohemia el preso catalán manifestará con vehemencia a Max Estrella tiene usted luces que no todos tienen esa lucidez amarga que demuestra Max Estrella como el preso anarquista llamado significativamente Mateo será la misma que Alejandro Saba había demostrado durante toda su vida en su denuncia de arbitrariedades e injusticias fustigando a una sociedad indigna instalada en la hipocresía moral se caracterizará por ser una pluma insobornable hasta el punto de que en una ocasión leyéndole unos artículos suyos inéditos al líder del naturalismo radical Eduardo López Vago este sorprendido le dice pero nada de eso se ha publicado a lo que Saba responderá muy poco los periódicos se asustan de algo que hay en mis escritos y que yo no quiero tachar el periodista Francisco Mazzein perteneciente al grupo de la revista Germinal y colaborador de la libertaria la revista blanca lo definiría tajante no lo veréis pasar la mano por el lomo del poderoso pasará por todas las penalidades antes que llegar a la adulación valiente en la exposición de sus teorías justiga con dureza cruel los vicios sociales y tiene cerradas por eso las columnas de los diarios si su pluma tuviese dientes mordería tampoco quiso tachar nunca Alejandro Saba nada en sus novelas inconformista y vehemente por naturaleza por lo que de hecho sus obras fueron incluidas en las listas de libros prohibidos casi desde un primer momento denunciado en su época por autores como el jesuita Pablo Ladrón de Guevara en su tendencioso libro novelistas buenos y malos o por el franciscano fray amado burguera y serrano en sus lecturas nocivas y lecturas útiles pero lo más sorprendente de todo es que transcurrido más de un siglo y una década desde su fallecimiento Alejandro Saba continúa formando parte de la nómina de autores vetados puesto que aunque el índice de libros prohibidos y expurgados dejó de renovarse en 1966 todavía subsiste un sucedáneo en el índice de libros prohibidos que elabora el Opus Dei para los miembros de esta organización accesible todavía en internet en la última edición disponible de 2003 que incluye un total de 60.325 títulos tanto españoles como extranjeros catalogados con una numeración que va desde el inocente 1 entrecomillado libros que pueden leer todos incluso niños por ejemplo Heidi Marco algunos cuentos de los hermanos Grimm todos los libros de los miembros de la obra cierro comillas hasta la máxima calificación moral que indica el 6 y vuelvo a abrir comillas lectura prohibida para leerlos se necesita el permiso del padre prelado cierro comillas podemos observar con estupefacción que Alejandro Saba sigue figurando como un autor conceptuado como sumamente peligroso puesto que sus libros aparecen catalogados con el máximo nivel de lectura perniciosa sin embargo lo cierto es que en ese Madrid absurdo brillante y hambriento en que Valle Inclán ambienta su genial obra dramática en ese Madrid que contempló la pasión y muerte de Saba este se distinguió siempre por su ardiente amor al arte y a la belleza que dieron sentido a su vida incluso en los momentos más duros de hecho Ramón Gómez de la Serna afirmó que Alejandro Saba y cito no naufragaba en medio de todo porque llevaba en salvavidas de su entusiasmo literario hasta aquí la cita tan fuerte resultarían sus convicciones que y vuelvo a citar palabras de Gómez de la Serna impulló en Valle Inclán la idea de que en la miseria pura con atisbos de lo poético hay algo muy grande que no tiene que ser secundado ni por el acierto ni por el éxito hasta aquí la cita de Gómez de la Serna existe un testimonio especialmente impactante de un muy joven Rafael Cancino Sassens que fue a conocerlo en morada tan humilde un guardillón con ventano angosto en palabras de Valle en la que hasta la ropa del escritor había sido empeñada y recordemos en este punto que al comienzo de luces de Bohemia se aguarda a don Latino que ha ido por encargo de Max Estrella a vender por estricta necesidad un lote de libros al llegar Casino Sassens Alejandro se encontraba en la cama cubierto con una sábana que le otorgaba en opinión del impresionadísimo joven la postura noble de un César romano su entusiasmo a pesar de la pobreza de la ceguera de la enfermedad resulta tan magnético y cautivador que el joven que el joven pierde la noción del tiempo y se queda escuchándolo hasta la madrugada y voy a leer las palabras de Alejandro Saba reproducidas por Casino Sassens en su obra la novela de un literat se la bohem el signo del genio de los elegidos de los infaustamente privilegiados es preferible no tener pantalones a no tener talento lo importante es la obra y la obra no debe prostituirse ni venderse pasemos miseria seamos incomprendidos vejados faheridos pero tengamos siempre la ambición de hacer una obra grande pura sincera sin transigir con el vulgo viviendo para los mejores los artistas y manteniendo en alto esta antorcha encendida en los fuegos de la vieja élade es la bohemia en efecto y sus protagonistas se consideran una minoría selecta elegida recordemos el significativo verso de Manuel Machado en su poema Adelfos de mi alta aristocracia dudar jamás se pudo apelando al origen etimológico de Aristos el mejor aristocracia sí pero no alude a la nobleza de sangre a la nobleza heredada sino a la más elevada y selecta aristocracia espiritual sin embargo esa esencia bohemia que las palabras de Saba resuman esa creencia en el arte por el arte en la belleza como un culto y la literatura como una religión esa minoritaria y marginal aristocracia espiritual lleva consigo aparejada una faceta de la bohemia mucho más trágica que queda bien puesta de manifiesto en la escena tercera de la obra valleinclaniana cuyo centenario conmemoramos aquí Max yo nunca tuve talento he vivido siempre de un modo absurdo don latino no has tenido el talento de saber vivir Max mañana me muero y mi mujer y mi hija se quedan haciendo cruces en la boca el talento de saber vivir si en efecto la bohemia se caracteriza constitucionalmente por su carencia absoluta de sentido práctico el pragmatismo el orden la más elemental organización se asocian en la mentalidad del artista finisecular con la ideología burguesa que tanto detestan se podrían recordar aquí miles de anécdotas que ponen de manifiesto esta carencia absoluta de sentido práctico algunas de ellas que me fueron incluso relatadas por la viuda del nieto del malogrado escritor vistas desde la distancia atrayentes y sugestivas que nos dibujan a un personaje fascinante algunas nos emocionan y otras incluso nos llegan a hacer reír pero lo cierto es que si pensamos en ellas no como en episodios literarios de un personaje sino como enlaces desafortunados de una vida vivida con pasión absoluta por una belleza ideal pero carentes de las más elementales raíces terrenas de los pilares más básicos para una mera subsistencia material de ellos y de su familia comprendemos el dolor que se encierra tras ellas tras esas anécdotas quizás por ello ese ciego capaz de ver más allá nos deja en su obra cumbre la póstuma iluminaciones en la sombra una reflexión lapidaria acerca de las oportunidades desaprovechadas y su incapacidad manifiesta para encontrar la felicidad vino el duende que era embajador de la dicha yo estaba ocupado en cosas inútiles pero que me placían momentáneamente ven luego le dije y mi vida desde entonces ha transcurrido aguantando aguardando desesperadamente al emisario que no se ha vuelto a presentar jamás quizás se trate en buena medida de un desolado sentimiento epocal puesto que nos recuerda irremisiblemente a unos conocidos versos de Antonio Machado con los que ponemos fin a la presente intervención pregunté a la tarde de abril que moría al fin la alegría se acerca a mi casa la tarde de abril sonrió la alegría pasó por tu puerta y luego sombría pasó por tu puerta dos veces no pasa muchas gracias muchas gracias a ver si algo bien bueno muchas gracias a Melina por tu intervención y además por ser tan tan rigurosa con el tiempo vamos a pasar ya inmediatamente a la intervención de José Servera a baño que no sé José si vas a utilizar presentación no no he hecho powerpoint finalmente si no estaríamos aquí hasta las cuatro o las cinco de la tarde con mi torpeza con mi torpeza José Servera a baño es catedrático de la Universidad de las Islas Baleares su carrera investigadora se ha centrado en la literatura española contemporánea con especial atención a la edición de textos de Valle Inclán en concreto se ha ocupado de obras como Corte de Amor Cuento de Abril o Voces de Gesta ambas publicadas en la colección Biblioteca Valle Inclán del Círculo de Lectores forma parte como investigador del proyecto la obra y el legado manuscrito de Valle Inclán ediciones y estudios cuya investigadora principal es Margarita Santos de la Universidad de Santiago Compostera ha impartido diversos cursos en universidades extranjeras como Illinois Chicago La Habana Cuba o Guanajuato México su ponencia va a seguir explorando estas figuras de escritores en la obra Luces de Bohemia y se titula Algunos escritores de fin de siglo en Luces de Bohemia tienes la palabra José muchas gracias me sumo a las gracias antes que ha dado a Marina Correa a los organizadores del Congreso y en especial a Javier Huerta y a Sergio Santiago por permitirme participar en este Congreso lógicamente quería especificar que sobre todo me he dedicado a la poesía de Vallenclán mi edición acaba de salir la edición crítica bueno la única que hay sobre claves líricas y también la que está en Spasakalpe en la nueva colección bueno en este caso también tengo una pequeña guía sobre Luces de Bohemia bueno quería hoy referirme brevemente por supuesto a la aparición en Luces de Bohemia de ciertos escritores no todos evidentemente las referencias que hace don Ramón y por supuesto que no me referiré ni a Alejandro Saba ni a Rubén Darío por razones obvias la crítica vallencañana ha repetido una característica como propia de su primera producción modernista la inspiración o la fuente libresca de esas primeras obras así por ejemplo se señalaban modelos o influencias en las sonatas e incluso toda una serie de reflexiones sobre el arte y la literatura guiños literarios alusiones a personajes ficticios o a escritores sobre lo que me voy a centrar especialmente que convierten la creación de Valle en una especie de exhibición metaliteraria todo ello se fue señalando y sin duda Zamora Vicente apuró mucho la cuestión en sus dos libros canónicos ya de los años 55 y 69 y 69 pero lo que parecía ser exclusivo de su primera etapa más artística y de cuidado formal es decir esas alusiones al mundo de la literatura propias del modernismo se extendieron a las obras de mayor preocupación o compromiso social lo que llamamos el esperpento esas fuentes y procedimientos librescos no desaparecieron ni disminuyeron a partir de 1920 al contrario persistieron y así lo apunta Zamora Vicente cito el modernista el modernista ha de recurrir siempre a un modelo a una muleta de prestigio pues bien al acercarnos a luces de bohemia nos asalta por todas partes esta presencia de la literatura en citas en recuerdos en alusiones simuladas en nombres concretos fin de la cita en efecto Vallenclan va citando va mencionando a sus amigos colegas o compañeros escritores del momento y los convierte en personajes literarios por ello entre otras muchas cosas luces de bohemia es un libro para una minoría entonces familiarizada con lo que en él se relata y se describe bastantes rasgos de los personajes que aparecen en la obra están inspirados en seres reales incluso alguno lleva su propio nombre o su mismo nombre pero no son exactamente ellos son una materia inspiradora tal como Iglesias Feijóo escribe cito una cosa son las personas que tuvieron vida en la realidad española y madrileña de entonces y otra los personajes de la obra aunque asuman algunas características más o menos significativas que en todo caso se amalgaman con otras inventadas para construir los seres de ficción fin de cita entre estos personajes destaca Basilio Surinake que está inspirado como ya antes he dicho en Ernesto Barck refugiado ruso que colaboraba en las revistas modernistas y que él mismo se reconoció en el personaje valleinclanesco por lo que arremetió a bastonazos contra nuestro autor en la calle de Alcalá en la obra su físico responde al de un hombre alto abotonado escueto grandes barbas rojas de judío anarquista y ojos envidiosos bajo el textud de bisonte obstinado así es descrito en la escena decimotercera Iglesias Feijó considera que el retrato es muy parecido al personaje real que como sabemos escribió un breve libro La Santa Bohemia que es una descripción de las noches de cafés alcohol y de poco dinero del momento valle parece utilizar este personaje extranjero que habla incorrectamente el español aunque era profesor de idiomas y escritor políglota como burla y parodia de la ciencia alemana que gozaba entonces de gran reconocimiento por el contrario aparece en la lámpara maravillosa de una forma muy distinta pero también como Zulinaque y en la corte de Estella en 1919 como Pedro Zulinaque Barck se había establecido en España en 1884 fue buen amigo de Saba con quien coincidió no solo en Madrid sino también en París la participación de Barck en el en el velatorio de Saba se literaturiza en el árbol de la ciencia 1911 de Baroja y Saba entre otras cosas afirmaba de Barck fue un gran exagerado del pensamiento en acción esto lo hace evidentemente en su libro Iluminaciones otro de los personajes Don Peregrino Gai como ha señalado la crítica se inspira en Ciro Baño alto legado moreno un poco mayor que Don Ramón había nacido en 1859 contaba con libros de viaje lo curioso es que en la mayoría de sus títulos evidentemente aparece una palabra clave que va a servirle a Valle en Clam para definirlo sus libros son El Peregrino Entretenido hasta en su obra más famosa de su producción que es el lazarillo español el subtítulo es Guía de vagos en tierras de España por un peregrino industrioso en la siguiente obra El Peregrino en India evidentemente Valle optó por darle al personaje el nombre de peregrino dada su fama además de viejero andaluz como ha señalado la crítica en general Dorio de Gádex fue una persona real llamada Antonio Rey Moliné sale en Luces de Bohemia como Dorio de Gádex pero era Don Antonio Rey Moliné gaditano que falleció en 1924 apenas había salido a la luz el libro Luces de Bohemia la edición definitiva no realizada en el 20 por entrega entonces murió de tuberculosis en ese año 24 y en septiembre y el libro había salido el 30 de junio por lo tanto casi no pudo ni siquiera estar al tanto al respecto Antonio Rey utilizaba el seudónimo Dorio de Gádex escritor bohemia como todos sabemos que enviaba Valle al que dedica la primera semblanza de su libro titulado de los malditos de los divinos del año 14 paradójicamente la imagen que Don Ramón da de él no es muy halagüeña lo describe como feo burresco y chepudo también sirva de curiosidad que vive en un edificio vecino al de Saba Zamacois en sus memorias un hombre que se va dice que Dorio se hacía pasar por hijo de Vallenclán yo realmente no sé si es cierto es citado por Felipe Sassone en la rueda de mi fortuna donde afirma que cito llamaba se Antonio Rey Moliné y firmaba con el seudónimo de Dorio de Gádex era muy expeditivo en sus juicios literarios casi siempre osados tras de los cuales si se lo rebatían con fuerza o con desdén acababa llorando a lágrima viva me compadecía de él tan feo endeble y desvalido pero era pintoresco locuaz y disparatado con gracia fin de la cita de Sassone también Zamora Vicente ofrece amplia información sobre él basándose en el ya citado libro de Sassone que cuenta cómo Villa Espesa describe su rostro blanquinoso literalmente que tenía color de leche vomitada habría que destacar las críticas a sus textos por fusilar a Bocaccio o copiar a Danuncio a Natole France etcétera y es curioso porque en luces de bohemia se le hace decir frases famosas pero que todo el mundo adivina que no son suyas por ejemplo una de Rubén padre y maestro mágico salud es de Rubén Darío y en otra bíblica dice polvo eres y en polvo te convertirás ese que no sea ninguna de las frases que dice el personaje parece un eco de ese proceder de copión si se me permite del autor entre los modernistas llamados en la obra epígonos del panasomodernista que abrotan en la redacción del diario se esconden poetas y escritores secundarios que aparecían con frecuencia en los periódicos de esa época eran como describe Valle pipas chalinas melenas la bohemia o golfemia según otros que vivían la noche madrileña así en la obra hay un tal Gálvez que es el apellido de un escritor real posiblemente Pedro Luis de Gálvez que murió en el año 40 en 1940 fusilado no dice frase alguna en la obra además de encontrarse en la lista inicial de los dramatis personae aparece citado en una de las acotaciones de la escena cuarta apunta a Iglesias Feijó que existen anécdotas que lo dibujan como un aventurero expecto en dar el sablazo aunque alguna que pudiera ser cierta alcanza grados extremos en lo macabro cuando visitaba los cafés con su bebé muerto dentro de una caja para recoger fondos para el entierro según contaba además Maroja bueno fin de la cita y evidentemente es perpéntico hecho realidad toda la realidad es perpéntica es posible suponer cierta broma paradójicamente de Valle cuando aparece Clarínito no es iluso pensar a pesar de las incongruencias de tiempo que Clarínito se refiere a Leopoldo Alas Clarín es cierto que muere en el 1 y esto es muy posterior pero ya había mostrado primero que lo situa perdón por el inciso dentro de los poetas modernistas cuando Clarín había hecho unas críticas a veces furibundas o muy serias locuaces en su escritura contra el modernismo y luego se tenían poco aprecio y ello se debió ya a la crítica negativa que Clarín hizo del primer libro de relatos de Valle y Valle además le contestó en cierto modo muy poco así casi de pasada en la Generala que es un libro que forma parte de la Corte de Amor donde ironiza y dice escribe cito el hermoso ayudante como era asturiano era también algo crítico fin de la cita que aparece en la Corte de Amor bueno don Ramón debió pensar que Clarín había nacido en Asturias o Oviedo ya que su vida transcurría allí pero había nacido en Zamora y me parece incuestionable que quería herir levemente a don Deopoldo uno de los personajes don Filiberto al que Zamora Vicente asocia por algunos rasgos a Mario Rosso de Luna con quien mantuvo un trato amistoso fue el tradutor y bastante divulgador Blavatsky va a aparecer en muchos textos de Valle cita digo que don Filiberto el personaje cita en una de sus intervenciones en la escena séptima a varios escritores muy secundarios y te paso también a Miguel de Unamuro respecto a los primeros afirma dice don Filiberto con Silvea he discreteado en un banquete cuando me premiaron en los Juegos Florales de Málaga la Bella Narciso Díaz aún recordaba poco hace aquel torneo en una crónica del Heraldo bueno Silvea evidentemente Francisco Silvea fue un político conservador que llegó a presidir el Consejo de Ministros en un par de ocasiones pero también periodista y un escritor valgado en la época además fue miembro de la Real Academia Española en el caso de Narciso Díaz evidentemente Narciso Díaz de Escobar ni siquiera esconde sus personalidades su realidad perdón fue abogado político escritor muy famoso en el tiempo que practicó casi todos los géneros y que fue amigo de Saba y que se le suele destacar con más de 200 premios literarios conseguidos tampoco sé exactamente si era cierto esto y más adelante en la escena séptima en la redacción del Popular se produjo un diálogo coloquio entre los jóvenes poetas y Don Filiberto el periodista que he citado consagrado se menciona entre frases a Cabestáin de Cabestáin el gran poeta un coplero claro es Juan Antonio Cabestáin escritor y político sevillano criticado como poeta ripioso por los jóvenes escritores y un cursilón como dramaturgo por la prensa su discurso de ingreso en la Real Academia se tituló lógicamente la copla popular la ironía valleinclaniana en boca del personaje es evidente que incluso en una revista como Gedeón que era una revista satírica Gedeón que hay que asimilar al significado de destrucción se escribe anónimamente en el tren de correos de la Coruña ha regresado a Madrid señor Cabestáin los ripios ocupaban tres furgones de cola muy mala idea Clarín en uno de sus paliques al referirse a Cabestáin dice pero señor Cabestáin es siquiera bachiller y en otro en otro palique Clarín lo dice claro dice pero lo mejor es hablar claro y pedir la cabeza de Cabestáin así como suena la cabeza lírico-dramática por supuesto fin de la cita Clarín también se ensaña ensaña con él otro académico Mariano de Cavia también periodista había fallecido poco antes de la publicación de luces de Bohemia Zamora Vicente en la edición crítica en la primera dice la fama de su afán por la bebida era universal si todo el mundo sabía que bueno que le gustaba pues el vino un poco de más y eso lo señala incluso Valle en la obra dice le hace decir a un guardia ni que se llamase este curda don Mariano de Cavia este sí que es cabeza y cuanto más curda mejor la saca y el otro guardia le responde por veces también se pone pérdano por tanto siempre hay esas pullas vallenclanianas a esos personajes que tenían evidentemente una persona real respecto a un amuno se establece un diálogo entre don Filiberto y Dori de Gárez bastante famoso don Filiberto dice en España podrá faltar el pan pero el ingenio y el buen humor no se acaban Dori de Gárez le responde ¿sabe usted quién es nuestro primer humorista don Filiberto? Don Filiberto contesta ustedes los iconoclastias dirán quizás que don Miguel de Unamuno Dori de Gárez responde no señor el primer humorista es don Alfonso XIII don Filiberto responde tiene la viveza madrileña y borbónica bueno aunque en la obra de Unamuno hay ciertas notas de humor no es una de sus características habituales también alude al vasco en los cuernos de don Friolera cito usted no es filósofo dice uno de los personajes usted no es filósofo y no tiene derecho a responderme con pedanterías usted no es más que un hereje como don Miguel de Unamuno por supuesto también habría de aparecer Villa Espesa que resumiré brevemente lo que él quería decir bueno ya sabemos que Villa Espesa era un poco el showman el public relation de los modernistas y hay un momento determinado en que un personaje joven dice yo los he leído manuscritos se refieron los versos iban a ser publicados en una revista que murió antes de nacer y Max Estella responde sería una revista de Paco Villa Espesa efectivamente eso de las revistas que mueren antes de nacer era una ironía sobre los procederes la manera de actuar de Villa Espesa de Francisco Villa Espesa que es también maltratado por Pérez de Ayala en Toteras y Danzaderas en Zamacoy también Casino Sasén etcétera incluso en el manual ya de Felipe Pedraza en Milagro Rodríguez el famoso manual pues dice si Rubén Darío fue el presidente de este movimiento Villa Espesa ocupó la Secretaría General efectivamente esta era su personalidad también quisiera hacer una vez de referencia a Zaratustra el librero ya se ha dicho antes habitualmente identificado con Gregorio Puello editor de los modernistas es un mote nichiano que se escoge que según Zamora Vicente debió emplearse aplicado a varias personas por razones obvias Alberto Insúa se lo aplica a Pedro González Blanco que según decían era el nichiano más competente de Madrid Valle lo describe como habichado y jiboso la cara de tocino rancio y la bufanda de verdes serpiente promueve con su caracterización de fantoche una aguda y dolorosa dissonancia muy emotiva y muy moderna bueno la crítica en general ha considerado que dicha descripción y también la de la librería se aproxima mucho al aspecto real del librero que ha sido recordado por Gómez de la Sera el ministro que recibe a Max Estella parece ser Julio Burrey periodista amigo de los intelectuales el que nombró a Valle Inclán profesor de estética de la escuela de Bellas Artes en 1916 en varias ocasiones fue ministro y era hombre de letras que se relacionó con los escritores y que se le ha considerado incluso el creador de la marcha gráfica bueno también habría otros pero creo que ya hay una muestra de esto se refiere a los hermanos Quintero etcétera también con con ciertas ironías en fin quisiera terminar diciendo que todos estos personajes transformados en el proceso literario recuerdan a las personas que los inspiraron sin duda con el sello de la visión deformadora del esperpento y tras cualquier esperpento se halla la referencia a un suceder histórico que remite a una realidad reconocible que puede causar dolor rabia desencanto por la amplia visión de la sociedad española de la época desde las altas esferas del poder el ministro por ejemplo hasta el mundo de los sectores marginales de la sociedad tras ello también se halla la técnica que planteábamos al principio de la exposición la técnica propia de su primera literatura modernista el culto a lo libresco así al hilo de ello los personajes literarios y las sombras de sus referentes históricos en luces de bohemia son un componente más de esa inagotable fuente de inspiración de don Ramón el mundo de la literatura en este caso los protagonistas del universo español literario muchas gracias he terminado muchas gracias José por por haber trazado este marco amplio de las visiones de los escritores en luces de bohemia y que ahora Julio completará con su enfoque más concreto en Rubén Darío Julio realmente no necesita presentación aquí pero voy a hacer unas breves notas para darle la palabra como todos saben Julio es director del Instituto del Teatro de Madrid investigador principal del proyecto Carteamaz segunda parte de ese proyecto de Teamaz que conocemos su labor investigadora oscila entre el siglo de oro dentro de cuyo campo por ejemplo ha editado la poesía y el teatro de Bartolomé de Torres Narro ha publicado monografías como la defensa de la mujer en la literatura hispánica siglos XV y XVII y dentro de de su enfoque centrada en la literatura contemporánea ha editado recientemente por ejemplo junto con Javier Huerta la obra colectiva Buero Vallejo y Valle Inclán Esperanza y tragedia en la España contemporánea y me acaba de decir antes de empezar esta mesa que dentro de muy poco saldrá a luz una biografía sobre Rubén Darío precisamente hoy va a hablarnos de Rubén Darío en luces de Bohemia te cedo la palabra y el sitio también Muchas gracias Hola Hola allí Hola aquí ¿Qué tal? Un momento a ver si puedo descargar el a no ser que estoy directamente metido un momento ahora para probar los 12 de luzes un instante ahora en teoría ¿qué hago? ¿abro aquí? ¿no? lo abro y ahora le doy a compartir pantalla y me escoge la pantalla que tengo abierta ¿verdad? ¿debe ser esto? si si es el acrobat si es el acrobat ah vale si da la abre preferencias y tienes que abilitar es que ahí no sale que está en zoom ¿no? no no ¿qué pasa? entonces le doy a compartir pantalla aquí si y esta le doy y esta ya la están viendo todos y allí también vale bueno pues no ha sido tanto lío pues vamos a ver la derecha si quieres también ya no lo vemos para la pantalla abierta abajo aquí ya el pobre Cerbero lo pito en medio vale y ahora para ver pantalla completa supongo ¿no? ¿así? ¿no? vale muy bien pues nada muchas gracias disculpad la 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 demora en presentar espero que me puedan oír bien que me puedan oír allí bueno quiero agradecer a Javier y a Sergio la invitación a compartir estas indagaciones que he estado haciendo sobre sobre Rubén Darío y la y su presencia en las luces de Bohemia y en Clanescas como andamos un poco cortos de tiempo por todas estas cuestiones del directo voy a en vez de leer voy directamente a deciros lo que hay en pantalla y os lo explico para que lo entendamos bien creo bueno todo esto se debe a que estoy realizando prácticamente he acabado una biografía de Rubén Darío junto a Rocío Viedo Pérez de Tudela que presentamos en la colección de la editorial Cátedra Biografías el año que viene entonces como no podía ser de otra manera la relación de Rubén Darío y de Valle Inclán es uno de los capítulos fundamentales de la parte que me corresponde a mí que realmente son las interrelaciones de Darío con distintos escritores españoles y las distintas estancias de Darío en España entonces para un análisis digamos correcto completo de la relación de Rubén y de Valle creo que tenemos que partir de dos realidades distintas por un lado está la realidad documental que podemos trazar a partir de las cartas los manuscritos los prólogos y el inmenso archivo que tenemos de ese gran escriba que fue también Rubén Darío porque recogió y recopiló prácticamente todo tenemos como saben cuatro grandes archivos documentales el archivo de la Complutense que es el fundamental tenemos el archivo de la EZID el archivo de la Biblioteca Nacional de Chile y el archivo de la Arizona State University que complementan una visión muy clara de cómo Darío se movió en las luces de Bohemia del fin de siglo y cómo aparece y qué interrelación o qué relación tiene con todos los escritores es curioso que en ocasiones los escritores hispanoamericanos que pululaban por las Españas de su momento a veces nos ofrecen una visión de conjunto más completa que la de los propios escritores españoles en mi encuentro este caso también en mi otro escritor hispanoamericano favorito que es César Vallejo ya posteriormente en los finales de los años 20 y principios de los años 30 creo que para entender la relación de Rubén y de Valle tenemos que tener primero dos líneas fundamentales se trata de una relación de amistad casi familiar o sea no son sencillamente conocidos ni son unos amigos más esa relación la pueden tener con otros yo creo que es amplio la documentación que podemos aportar aquí aportaré unos detallitos segundo se trata de una relación profesional es decir uno ayuda al otro en la publicación de sus obras correspondientes podemos citar el prólogo al embrujado pero también me voy a centrar en este caso en los dimes y diretes que tenemos entre Villacencio Cuello Valle Inclán Insúa a la hora de la publicación del penúltimo de los libros poéticos de Darío uno de los más importantes el canto errante de 1907 y luego finalmente ya la reconstrucción de carácter literario y aquí me interesa mucho de hecho me ha venido muy bien hablar el último porque gran parte de lo que por lo menos el esquema general que ya han mencionado mis compañeros se va a continuar aquí o sea Rubén Darío como nos recuerda Cervera no es tanto un personaje no es tanto una persona literaria sino una máscara de carácter teatral y esperpéntica incluso el Rubén Darío que lleva seis años muerto sobre esto hay una cierta división crítica pero yo creo que si uno indaga ligeramente la relación que tenían entre el Rubén Darío real y el Valle Inclán real y entre el Rubén Darío literario y el Valle Inclán o digamos el Márquez de Bradomín o las las distintas voces que representan a Valle Inclán en luces de bohemia se ve de una manera bastante clara pasamos rápidamente a las conclusiones pero no no va a ser tan rápido primero la relación es una relación familiar recordemos podemos citar dos ejemplos fundamentales o dos instancias recordemos que Rubén Darío conoce a Francisca Sánchez su tercera mujer con la que va a formar realmente lo más parecido a una familia que va a tener Rubén precisamente de la mano de Valle Inclán entrando ambos en el parque del retiro y encontrándose con esta jovencita que les ofrece una flor a cada uno y con la que acaba luego quedando Rubén Darío posteriormente y acaba formando una familia segundo hay que entender también que la relación no es solamente entre Valle Inclán y Rubén sino entre sus respectivas parejas Francisca Sánchez remite cartas a Valle Inclán remite cartas a Josefina Blanco Josefina Blanco remite cartas a Rubén Darío remite cartas a Francisca Sánchez y en ocasiones si las cartas están las mujeres haciendo labores de secretariado podríamos entender de hecho en el caso específico de Francisca Sánchez tenemos que entender también que su labor dentro de las dentro de la de la embajada parisina será en ocasiones de algo así como cancillera es decir por lo menos en cuanto a lo que corresponde a la labor literaria de su marido va a ser la encargada de recibir libros enviar libros recopilar prólogos enviar prólogos etcétera y luego encontramos algunos testimonios como este por ejemplo que ya nos indican de una amistad cercana señor Don Rubén es el segundo que se envió señor Don Rubén Darío distinguido amigo no olvide usted que a la una les esperamos para que honren nuestra mesa es decir no son sencillamente colegas aunque también son colegas no son sencillamente profesionales de la literatura no son sencillamente bohemios aunque también lo son también comparten instancias familiares los saludos son tremendamente afectuosos más allá de la retórica cotidiana del cierre de cartas de principios de siglo encontramos este saludo afectuoso se despide su amiga su siempre amiga admiradora que le besa bien la mano ese tipo de cosas ¿verdad? o sea que ahí esto es lo primero que debemos tener en cuenta segundo se trata de una amistad que tiene tintes profesionales es decir uno ayuda al otro y además se promocionan y en ocasiones en ocasiones buscan editores el uno al otro hay un caso fundamental del canto errantes el caso fundamental del fracaso de Valleclán por intentar que Rubén Darío no publique con Pérez de Villacencio con quien se lleva fatal y que sí publique con Puello quien luego posteriormente se convertirá en esta taratustra como hemos visto varias ocasiones de las luces de Bohemia hemos de recordar en primer lugar que hay un mercado de libros importante en esta época pese al alto índice de analfabetismo y aquí tenemos hasta en fin a Marx a Nietzsche y demás vendiéndose en cantidades importantes en 1920 más de la mitad de la población no sabía leer ni escribir la producción editorial se mantiene en más de 5.000 títulos además del éxito de Vallejo Rusia en 1931 se pueden añadir otros como el tirano Banderas de Valle 30.000 ejemplares en 1928 La mujer que agotó el amor de Alberto Insúa 41.000 ejemplares en 1928 sin novedad en el frente de remarque 110.000 ejemplares en 1931 obviamente una edición subvencionada y el capital de Carlos Marx de 30.000 ejemplares en 1933 esta realidad editorial que es innegable en los años 20 tiene una presencia importante ya a principios de siglo las tiradas de los ejemplares las tiradas de estos de estos volúmenes aspiran a llegar a los 4.000 5.000 ejemplares que para tratarse de libros de poesía son realmente interesantes la historieta de la publicación del canto errante es curiosa y nos encontramos con dos grandes escritores que procuran influir a Rubén Darío en la decisión de con quién publicar esa colectania de poemas que al fin y al cabo van a conformar su poesía fundamental más allá de cantos de vida y esperanza es decir la poesía netamente española que se hace alrededor de los años 4 hasta la publicación del 7 es poesía además muy conocida porque esta tiene una distribución importante en distintas revistas del momento no solamente Mundial Magazine pero también Mundial Magazine Rubén Darío le escribe a Pérez de Villacín mi distinguido señor hace algunos días me escribió mi amigo don Luis Bello manifestándome que usted desearía un libro mío prosa o verso para su biblioteca nueva tengo a mi disposición mi próximo volumen de poesías el canto errante cuya primera edición pude hacer en casa mis condiciones son por una condición primera de 4.000 ejemplares 1.000 francos es decir se va a acercar a Pérez de Villacencio Valle no está contento con Pérez de Villacencio aquí hay una carta bastante conocida que luego mencionaré en la cual dice que directamente es que le ha timado que no se acerque y le dice vaya Darío después de algunas gestiones creo yo haber adallado editor para su libro se refiere a Pueyo las condiciones que me propone son estas 2.000 ejemplares que yo sellaré para evitar fraudes Valle Inclán se habla hasta del mariposeo editorial de Valle él cambia de editorial tiene un ojo interesante sobre todo porque dicen gatos caldados del agua que ya huye en alguna ocasión no llega a obtener los beneficios que él cree merecer y esto hace que cambie editorial en varias ocasiones y 1.000 pesetas entregando 500 al recibir del original y 500 al aparecer el libro total una diferencia 15 días en la recibo la totalidad la edición yo la dirigiría y visaría y sabemos lo lo culcro editor que su año creo que usted quedaría satisfecho hay otros editores a quienes he visto pero aun cuando prometen mucho aquí está la sombra de Villacencio yo creo claramente ni me fío de ellos ni me merecen crédito alguno si usted está conforme envíeme el original de este asunto supongo que ya le habrá escrito el editor Gregorio Puello que le enviará a usted el primer plazo a hacer la entrega del original en ese momento se mete Alfonso Insúa quien actúa ya directamente como albacea de Villacencio Insúa había tenido un gran éxito editorial con varias de sus novelas de carácter psicalíptico erótico que lo convertirá posteriormente en uno de los principales bestsellers de la época Villacencio no es un editor que no es un editor impulcro y de hecho le ofrece mejores condiciones a Darío Darío en este momento es un escritor de carácter profesional esto de esto nos deja amplia documentación los dimes y diretes que tiene con Juan Ramón para darle un poemita para él Juan Ramón se lo llega a rogar y el hombre pues hasta más o menos hasta que no ve que le paga en fin pasta por delante y luego ya es cuando luego ya es cuando publica Insual indica las condiciones a Darío de Pérez de Villacencio un 50% de ganancias líquidas para él un 50% para el editor luego de cubierto gastos de edición el interpretó el contrato es decir está explicando cuál fue la condición por la que Vallecencio acabó quemado de Pérez de Villacencio y dice que más o menos es que entendió que las ganancias líquidas el 50% se las iba a llevar sin contar los gastos de edición entonces cuando Pérez de Villacencio le quita los gastos de impresión Vallecencio es cuando se enfada entonces él hace Insual hace todo lo posible porque publique el canto errante con Pérez de Villacencio de hecho indica que tiene una una carta no sé si usted habrá recibido una carta infantilmente maquiavélica que intere disuadirle de tratar con el editor Villacencio esta carta va a ser esta vaya Darío siento Darío siento en el alma que se haya dejado engañar por Villacencio que es una sociedad de ladrones a mí me han estafado mil pesetas y usted va a asegurar se viene antes de entregar el original sabe cuánto le quiere Vallenclán en este caso Vallenclán va a perder la batalla él va a ir Darío va a acabar publicando con Pérez de Villacencio que le ofrece directamente mejores condiciones al final llegará la confirmación de Alfonso Insual de haber recibido el manuscrito del canto errante que es un libro importante de poemas pero que al fin y al cabo son una serie de poemas compuestos y que él reúne como hace en tantas otras ocasiones que él reúne con una intención claramente editorial de acabar ganando los libros que establece son 186 páginas y lo acaba de presentar encontramos otra correspondencia de carácter editorial como alrededor de la publicación del embrujado una tragedia bárbara seguramente sea esta misma del embrujado luego aparecerá en 1912 como ya hemos mencionado como la tragedia de las tierras de Salles aquí hasta aquí el Darío y el Vallenclán real o reales al respecto del Darío y Vallenclán literarios tenemos que tener en cuenta que hay dos episodios fundamentales en el primero no me meto en él porque realmente pertenece más bien a lo que nos estaba hablando la doctora Correa que es la interrelación la famosa interrelación entre Darío Alejandro Saba y Vallenclán que es muy compleja recordemos que Alejandro Saba llega a acusar de plagiario a Darío diciéndole que le ha robado cuatro crónicas o sea la relación de Darío con Alejandro Saba acaba quedando muy envenenada al final lo cual quizá justifica en cierto sentido la reticencia en las reticencias con las que Darío tarda en estampar el prólogo a iluminaciones que va a ser digamos la gran aportación que hará posteriormente Darío para con su amigo Saba la reconstrucción de Ariana o la reconstrucción Vallenclanesca de Darío es teatral es quizá lo primero que debemos tener en cuenta está plagada de rasgos teatrales aparece él en lugar Darío era dixomaníaco como sabemos todos gustaba de todo tipo de bebidas aquí va a aparecer solamente con una por una mera cuestión de carácter dramático no va a aparecer cambiando constantemente aparecerá con la ginebra con el ajenjo tendrá una máscara y me interesa recalcar esto una máscara de ídolo pagano y se destacan sus manerismos al hablar de hecho aparece en repetidas ocasiones el uso excesivo constante del objetivo admirable que Darío seguramente dijera a la francesa admirable como una caracterización teatral si no cercana al esperpento se indica el seseo claramente además se indica el seseo innecesariamente porque solamente aparece en el en la sonatilla que le dedica al marqués solamente aparece una palabra la palabra quicio en la cual se podría pronunciar como quicio como quicio el resto no tienen ocasiones de seseo y se indica que tiene una caracterización de persona o de personaje de máscara indica meditabunda y profunda en mi opinión la relación que tiene Vallinclan con el Darío personaje está mediatizada por las representaciones literarias que hay de la semblanza de Rubén Darío en el sistema literario del momento en el sistema en el sistema de las revistas tenemos múltiples ejemplos en las que se nos destacan precisamente esa caracterización meditabunda de Rubén Rubén seguramente pasaría de la melancolía a lo sanguíneo de una manera clara a medida que fuera que fuera tomando que fuera tomando alcohol como ocurre pues con tantas personas que tienen esa enfermedad la descripción de Valle de Rubén recuerda a todas estas semblanzas tenemos ahí estas de hojas selectas de 1916 que ocurre justamente con la muerte su voz como oía tenía un mirar enigmático solamente tenía una expresión en su rostro tenía unas facciones gruesas y mofletudas una papada rala en fin tenemos son descripciones que favorecen que favorecen una lectura animalesca esperpéntica como el propio Vallenclán hará de Darío que en boca de Don Latino de Hispalis lo llamará dirá que tiene una cara de cerdo triste que no es sino más que una referencia a una descripción que hace Pío Baroja en Silvestre Paradox es decir a una descripción que aparece en la voz de un narrador externo las máscaras eran las semblanzas las cabecitas las caricaturas eran una manera común de representar el sistema literario de los años 10 y de los años 20 les pongo aquí el ejemplo del propio Vallenclán hecho a partir de una caricatura en un libro llamado Decapitados de Alfonso Miragona de 1925 en la que aparecen los distintos poetas hispanoamericanos y distintos escritores hispanoamericanos con una pequeña semblanza literaria que va acompañada de su máscara de su mascarilla de su caricatura ¿vale? el propio Darío cita tiene una sección completa de semblanzas en las que tiene unas secciones muy importantes dedicadas a Vallenclán algunas notas sobre Vallen en las que lo describe de la siguiente manera este es uno de los que quieren Epater por eso digo lo de Amigabla que utilizaba francesismos de manera provocadora ¿no? Epater alburgués me dije sombrerón de alas anchas barbas monjiles gesto militar palabras estupefacientes maneras de aristo él me pudo perdonen la errata él me pudo decir entonces hombre de América que vienes aquí para ver España mira en mí algo de lo que queda de lo más nacional tópico y poético yo soy un conquistador y además otras cosas mi sombrero de alas anchas te dice mis cariños y andares en las tierras de México esto es una representación de él de Vallenclán en boca de Darío el Darío el Darío de el Rubén Darío personaje de las de las luces de Bohemia en la escena novena nos va a citar una sonatilla que le dedica al marqués de Badrugomín la ruta tocaba su fin y en el rincón de un quicio quicio oscuro nos repartimos un pan duro con el marqués de Bradrugomín también encontramos en la semblanza anterior que había hecho de Vallenclán en esta sección esta descripción de don Ramón de las barbas de Chivo es decir este sistema de representación de máscara de semblanza era sencillamente común en el intercambio literario afectivo que tenían los distintos escritores en el momento con lo cual la esperpentización de esta máscara es el proceso natural ya encontramos elementos diversos elementos de diversos elementos de carácter animalístico en la representación de estas mismas Darío recordemos que aparece cuatro años después de su muerte en la versión de 1920 y la máscara en efecto había sido una de las características del Darío difunto la muerte que en su muerte Darío pasa casi inmediatamente a formar parte del pabellón de hombres ilustres de Nicaragua y en León donde muere se hace inmediatamente una máscara una máscara mortuoria que por cierto hemos podido ver hace unos años aquí en el Ateneo la máscara mortuoria se trazó a partir de un dibujo de la muerte que además recuerda mucho a la imagen de Alejandro Saba cuando está muerto precisamente esta imagen de un cadáver del que se va a tomar una fotografía y posteriormente se hará un dibujo del que en este caso se va a extraer la cara de un bates porque al fin y al cabo esto no es más que un manes de un bates clásico en 1916 justo en el momento de la muerte de Darío la imagen el busto de Darío servía para firmar la autoridad de Darío con respecto a su propia herencia él muere él muere el 6 de febrero el 9 de febrero va a aparecer un artículo en el Heraldo de Madrid en el que doña Francisca Sánchez con su hijo el único hijo que le queda Rubén Darío Sánchez van a aparecer justo con un busto de Rubén Darío y en este periódico aparecerá por primera vez para el público español el testamento de Rubén Darío a su hijo Rubén Darío Sánchez es obvio que aquí está por detrás la digamos la segura el seguro miedo de doña Francisca de que de que al haber muerto en Nicaragua Murillo la señora su mujer de verdad pudiera reclamar algún tipo de su mujer de verdad no su mujer legal que Darío durante toda su vida intentaba divorciarse de hecho se pasó una ley en Nicaragua llamada la ley Darío para lograr el divorcio con Rosario Murillo es más que posible que doña Francisca tuviera miedo de que Rosario Murillo como heredera digamos legal en el sitio donde muere Rubén Darío hubiera podido pues digamos al menos arrobarse parte de la herencia y ella está cuidando no solamente de su herencia sino fundamentalmente de la herencia de su hijo que por cierto luego ha exhumado sus notas en la facultad de medicina de la universidad complutense y tuvo bueno es un señor que llegó muy adelante que todo esto le sirvió mucho así mismo tenemos que tener un último aspecto que hay que tener en cuenta la reconstrucción de Darío dentro de dentro de Luces de Bohemia es que se reutilizan algunos elementos literarios del propio Darío la crítica ha desgranado ya referencias a distintos a distintos poemas me parece que el más el texto más importante quizá no ha sido estudiado suficientemente que es el propio prólogo que se hace a iluminaciones en la sombra de Saba que es un prólogo que además trabaja a partir de la descripción o funciona a partir de la descripción de Alejandro Saba que le hace Valleclán a Darío para animarle a participar en esta colecta diciendo esto es lo mejor que ha dejado murió como un héroe de tragedia es que Darío luego reconstruye esa imagen en su prólogo y lo va a reutilizar Valleclán cuando aparezca Alejandro Sabe ahí en primer lugar destaca de Saba que era un gran actor natural aunque no sé que nunca haya pisado las tablas con su audición y sus gestos pudo haber imperado por las máscaras pues aquel romántico sonoro no representó sino la propia trágico media de su vida una trágico media es decir una especie de desperpento en el momento de iluminaciones en la sombra en iluminaciones en la sombra se va a destacar como comienza siendo un joven galán para luego ser gris de años y la entrada a la vejez fue un barba trágico como en el fuego como en el verso de Lugo que adorara en su juventud fue ciego como Homero y como Belisario en la escena octava se va a mencionar precisamente a Homero y Belisario en la escena novena tendremos otra serie de reconstrucciones pero voy a saltar ya distante por falta de tiempo la penúltima escena de la obra en la que ya aparece Darío las dos escenas en las que aparece Darío se establecen de manera contrapuesta en la escena novena tenemos Darío y más estrella en un momento en el que Darío el personaje de Darío recita unas palabras que hacen un homenaje al marqués de Bradomín en la escena decimocuarta encontramos a Darío y al marqués de Bradomín ante el féretro y el cuerpo de Alejandro Saba guión Max Estrella ahí vuelve a ser importante yo creo la representación de Alejandro Saba en el prólogo de Iluminaciones en la sombra Alejandro tiene una sonrisa a la par semidulce y semirónica era callardamente teatral y finalmente una suerte de Yorick Hamletiano y acaba con una referencia directa al quinto acto escena primera del Hamlet el Poor Alex que es una reconstrucción de la famosísima escena del Alas Poor Yorick que aparecerá reconstruida precisamente cuando el marqués de Bradomín y Rubén dialoguen sobre el féretro y el cuerpo muerto en este caso de Max Estrella guión Alejandro Saba serán filósofos como los de Ofelia es decir los sepultureros es una referencia sepidiana ¿ha conocido usted alguna Ofelia Márquez? en la edad del pavo todas las niñas son ofelias era muy pava aquella criatura que ha ido a Rubén y el príncipe como todos los príncipes un babieta ¿no ama usted al divino William? en el tiempo de mis habilidades literarias lo elegí por maestro es admirable es admirable con un filósofo tímido y una niña boba en fuerza e inocencia ha realizado el prodigio de crear la más bella tragedia la más bella tragedia ¿pero qué pasa en España con la tragedia? ¿existe en España la tragedia? querido Rubén Hamlet y Ofelia en nuestra dramática española serían dos tipos regocijados un tímido y una niña boba lo que hubieran hecho los gloriosos hermanos Quintero tenemos todos algo de Hamletos usted que un galantea yo con mis años con mi carga de años estoy más próximo a ser la calavera de John la referencia es clara es innegable en mi opinión y además es interesante porque sirve para reconstruir al menos en parte parte de la estética del esperpento que nacería el germen estaría ya en la hora de Saba en el prólogo de Darío a iluminaciones en la sombra que además funciona a partir de una carta anterior y que se desarrollaría en esta magnética en conclusión ahora sí la relación de Darío y de Bayinclán es una relación de carácter familiar una amistad que involucra a todas las personas de la familia forman parte del mismo network de escritores y son aliados pues dentro del mismo sistema literario con ramos prólogos editoriales emblanzas y máscaras y sin embargo la reconstrucción que hace Bayinclán de Darío va a ser literaria teatral incluso esperpéntica puesto que funciona a partir de las emblanzas que se dedicaban unos a otros que funciona a partir de las referencias en peregrinaciones de las obras fugitivas del propio Darío y en el que es fundamental entender la función del prólogo a iluminaciones en la sombra de Saba que escribiera Darío muchos años antes Muchas gracias Julio abrimos ahora el turno de preguntas si puedes ampliar Bueno pues damos comienzo al turno de preguntas sobre tres intervenciones yo creo muy interesantes y que además han tenido una coherencia que yo creo que sin duda ahora propiciará un debate muy rico ¿Alguna pregunta ya por aquí? Por tanto lo interesante es que ha quedado todo clarísimo Si no yo sí quería plantear un aspecto que a mí me da mucho la atención de todas de todas estas visiones del escritor en la literatura de fin de siglo pienso también en troteras y danzaderas además Vallinclán aparece como uno de estos personajes de estos escritores ficcionalizados y es como valoráis es una pregunta es una pregunta para los tres el humor que tú has destacado en la relación familiar y literaria de Vallinclán con Rubén Darío ¿Cómo valoráis el humor en cuanto a la valoración de estas figuras que aparecen en las obras? ¿Habéis oído compañeros? ¿Me oís a mí? ¿A mí sí? Aquí te oigo perfectamente pero yo la pregunta la he oído y muy entrecortada totalmente entrecortada Pregunta pregunta Javier sobre la relación del humor entre estas figuras y su función en la reconstrucción literaria que hacen unos de otros ¿Es esto? Sí ¿Cuál es el papel del humor en todas estas relaciones intertextuales y literarias? Pues a ver Yo creo que bueno se podrían decir muchísimas muchísimas cosas con respecto a este tema pero yo creo que dentro de la bohemia hay numerosísimos ingredientes la bohemia es un fenómeno muy 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 complejo bueno me estoy yendo mucho más mucho más allá de lo que se ha preguntado pero en fin en el ámbito de la bohemia aunque los bohemios tienden en muchas ocasiones a ponerse muy solemnes muy serios muy grandilocuentes es verdad que tan pronto pueden pasar muy rápidamente de esa grandilocuencia de esos grandes gestos de esa solemnidad de esa solemnidad incluso muy teatral pueden pasar de repente efectivamente al humor a la ironía bueno que están a un paso efectivamente del esperpento cuando no están rozando directamente el esperpento y bueno de hecho por eso quizás en la bohemia encontremos dentro de esas anécdotas a las que yo antes me refería pues encontramos tantas anécdotas que realmente tienen dos facetas por un lado las podemos ver con una faceta muy trágica porque realmente si nos fijamos lo que eso suponía en su vida pues realmente suponía una tragedia pero por otro lado realmente son anécdotas verdaderamente humorísticas y verdaderamente bueno por ejemplo la anécdota que antes mencionaba José Cervera de Pedro Luis de Galvez yendo de café en café con el niño recién nacido muerto metido en la caja de zapatos pidiendo para para enterrarlo pues es una anécdota totalmente trágica o sea pensemos realmente en la en los aspectos materiales de esa historia es algo que hoy en día si lo viéramos quedaríamos espeluznados pero sin embargo esa anécdota aparece en muchos libros de memoria de autores de la época y aparece con unos tintes pues en cierto modo humorísticos es decir encontramos ambas facetas en muchos aspectos en muchos puntos coincidiendo como dos partes de una misma moneda que según caiga de un lado o de otro pues roza más la tragedia o roza más los aspectos de comedia por eso en cierto modo lo de la trágica comedia de Alejandro Saba o la trágica comedia de Max Estrella es decir en estos personajes no podemos trazar una frontera muy clara o muy cabal entre un límite y otro no sé si me he expresado o me he quedado quizás me he pasado quizás hacia otro terreno pero bueno lo dejo ahí si queréis que siga comentando lo que sea me lo decís voy a hacer yo de traductor sí, sí, vale no sé por qué el sonido porque es que solamente funciona el micrófono del ordenador entonces se me oye a mí bueno simplemente agradecer a todos que es un programa magnífico de este fin de siglo que salvo la figura de Robert Darío para la inmensa mayoría de la edad de la gente es oscuro porque nosotros un libro de la golefemia y del ámpago ético de fin de siglo que son autores que no se leen y también poner como el acento en como a propósito de tu ponencia Julio como la crítica muchas veces va por detrás de las puestas en escenas porque ha costado mucho llegar a esa imagen evidentemente satírica de Robert Darío que hay en el libro de Bohemia Ubral llega a decir que Darío es el único personaje que no está caricaturizado cuando la propuesta de Hizomar de hace unos años estaba clarísimo que es admirable que esa caricatura él al fondo al lado de los músicos cuando ve a Marx cierra los ojos es evidente que cuando se monta cuando se pone en un escenario luces de Bohemia aparece esa escatira de los escritores en el principio como en el texto que no está tan presente como cuando no lo tienen que encargar algo de correa de transmisión el doctor Santiago después de darnos las gracias a todos por nuestras ilustres palabras llega a preguntarse si los críticos en general no estamos por detrás de las puestas en escena porque digamos del ambiente teatral contemporáneo porque muchas de estas nociones de carácter satírico esperpéntico irónicas al menos nos tendemos a horrorizar cuando las vemos de hecho con el ejemplo específico de Paco Umbral quien dice que Rubén Darío no es es el único personaje que no está esperpéntizado en luces de Bohemia mientras que las propuestas dramáticas suelen presentar a todos los personajes a partir de los rasgos animalescos caricaturescos que caracterizan a toda la producción del esperpento de Bayinclán y cita en concreto la puesta en escena de Yusomar hace dos años bueno de hace cuatro años ¿Algo de comentar queridos? Bueno se me oye Sí, perfectamente se te oye muy bien Siempre a la hora de representar el esperpento siempre ha causado problemas es decir yo recuerdo claro porque luego hay una interpretación del director y de todo el equipo y además yo recuerdo haber visto una una escenificación de luces de Bohemia cuando era estudiante no sé si decir bueno el siglo pasado donde la gente salía diciendo pues que cachondo es Valle que divertido y que para aquello parecieron sañetes de amiches es decir era algo que dentro de los que éramos más digamos puristas vallinclanistas no se organizaba ver que de aquello se había hecho una representación casi sañetesca igualmente en el famoso año 86 hubo una representación sueca creo de no sé qué de divinas palabras divinas palabras bueno no recuerdo cuál donde la mitad de la obra pues se producía en un ambiente se tergiversaba totalmente vallinclan y parecía un drama de de verma de la pareja por lo tanto ahí hay una gran libertad a la hora de poder escenificar yo no soy un hombre de teatro aunque he hecho teatro he participado en obras de vallinclan en pequeños papeles que se me pedía así y los estudiantes especialmente pero claro y la mano individual del director es fundamental y hay otra cuestión que me parece lógica hasta cierto punto que es quizás tú no lo podrías decir mejor que se tiene que superar lo anteriormente escenificado y por lo tanto a veces se ha de intensificar y se llega a una exageración a las representaciones que se tienen anteriores entonces eso puede llevar diríamos a unos excesos que en exceso puristas por parte no es exactamente así o vamos a respetar el texto que no sé si responde exactamente a la pregunta que pueden diríamos hacer que un vallinclanista muy purista con los textos y con otras cosas que no se pueden llevar que hacemos con las acataciones ¿no? a la pantalla perdón al escenario te quedes te quedes un poco insatisfecho ante ello y que por eso tal vez haya esta idea de que el crítico puede ir detrás de la representación posiblemente posiblemente sí dependiendo del crítico pero posiblemente no sé si he respondido creo que respondes que afirmativamente todo el mundo está haciendo así ¿alguna otra pregunta? bueno pues yo creo que ya es hora y podemos cerrar esta segunda sesión de las jornadas y continuamos hoy por la tarde a las cuatro con la mesa redonda los directores de escena ante luces de bohemia muchas gracias a los tres y nos vemos con esto queda todo cerrado Javier Domingo acaba de cerrar bien Gracias.